Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Heroes. Y el día de hoy vamos a estar en Twitch, te recuerdo que vamos a estar ahí en Ark, haciéndolo del evento del día de hoy, a ver si estamos ya listos con nuestra manada para enfrentar ya uno de los jefes del juego. Acuérdate que hay misiones, no creo que se te olvide, las batallas ceruleas. ¿Qué quiere decir eso? O sea, azules, con azules mata no sé qué, ¿vale? Con azules mata cualquier tipo de unidades que te pida aquí y te van a dar orbesitas. Eso es lo importante para nosotros, orbesitas. Lo demás también está bien, pero bueno, las pociones también es muy importante. La pude checar. Como ves, no pude resolver, está muy difícil, literalmente, las de abajo. Extremo está increíblemente difícil y difícil está increíble. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Hashtag humildad, por supuesto. Y, pues bueno, vamos a hacer la solución centrados en Rafita, ¿no? Que es el personaje favorito. Yo no me centro en hacer soluciones free to play ni nada de eso, sino que de vez en cuando muestro las soluciones de cómo hago mapas. ¿Vámonos a combatir? Que sí, ¿eh? Que sí ha pasado, ¿eh? Los comentarios y no de una o dos personas. Siempre que hablo de hago esto, estas soluciones y digo este tipo de comentarios, sí hay mucha gente que es así como que... Un saludo a todos, a todos los cuates, a todos los suscriptores, miembros del canal. Saludos al nuevo jefe del canal, que es el mago. Creo que es la primera vez, mago, ¿no? Que se hace jefe, creo el mago. Saludos a todos, en general. Como se lo han pasado hoy. Pura diversión con ustedes. Bye. Bye. I can't wait. Y, pues bueno, vamos a darle el día de hoy a los Heroes y a otras cosillas. Así que, atentos ahí en el canal. Pues bueno, ahí nosotros recibimos los primeros embates de Vitor, ¿va, eh? Ojos. O sea, le hace bastante daño, ¿eh? A mi chavo, eh. El Rafita ahí aguantando los embates de todos los enemigos. Afortunadamente, ahorita atención a la construcción. Obviamente trae muy buenos soportes, como Azura Legendaria, El Ganso, el Redison es muy buen soporte. El Corrin también es muy buen soporte. ¿No? Pero, este... La construcción de Rafita, pues es defensiva. Vale, ahorita te la muestro y pues ya. Ahí, este, tú sacas tus propias... Eh... Soluciones, ¿no? De eso se trata este juego, que tú hagas tus propias soluciones. Excelente. Ya no, no llevamos doble oportunidad aquí al Rafita. De los GG, ¿no? ¿Qué tal el frío en sus casas, ProSelfas? La verdad es que hace mucho suerte. De repente bajó mucho el frío en el país. Bajó la temperatura, perdón, en el país. Bastante. Y pues, bueno, ahí está. No pude completar difícil así, ni extremos. Es increíblemente difícil. Bueno, pues ahí está la dificultad fácil, que es infernal. Y, pues bueno, vámonos. Ahí está la construcción, ¿vale? Del Rafita. Obviamente, tú tus apoyos debes de llevar... Tratar de llevar bufos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero yo me centro en esta solución, pues con Rafita ahí, con haciendo más ataque. Obviamente yo, pues, la unidad que puse en este tipo de soluciones o en abismales o cosas así, pues deben de ser con el soporte invocador a mi parecer. Con... etcétera, ¿no? Muchos bufos, bla, bla, bla. Ahora, como nos enfrentamos a numerosos enemigos, a pesar de que tiene una increíble defensa y tiene el arco plegiano, que le puede ayudar bastante a hacer de bufos de ataque. Lo principalmente para hacer más tanque en ambas propiedades, por así decirlo. Bueno, aún así, pues falta ponerle recuperación. Si tenemos Aura Dragón para hacer daño gracias a su gran ataque, daño extra, ¿vale? Tenemos Contra Corta para contraatacar a cualquier distancia, a cualquier tipo de unidad. Vengativo 3 para las reactivaciones, activar más rápido Aura Dragón y aparte pegar dos veces y conservamos nuestro HP. Humo de ataque todavía para precisamente usar el arco plegiano si vamos solos, ¿vale? Si no hay adyacentes. Por lo tanto, necesitamos recuperación porque F, ¿no? Entonces, por eso es que yo le puse Klepto Vitalidad, ¿vale? No hay daño adaptativo con Klepto Vitalidad y recuperamos ese HP tras cada embate. Por eso es que poco a poco, te fijas, nos pegó Ditorba. Bajó muchísimo el HP, pero después empezó a subir. Al final ya casi estaba lleno. ¿Por qué? Por Klepto Vitalidad. Y gracias a que ya hemos impuesto humo de ataque. Entonces empezó a tanquear como los grandes el Rafita. Y empezó a bajar con Aura Dragón y ¡pum! Borrados todos, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esta solución? En realidad, centrándome en que Ditorba es volador. O sea, la unidad a la que tenemos que ponerle atención es Ditorba. Y tantear todos los demás tomando en cuenta eso. Y pues creo que nos fue bastante bien, ¿no? Como tú lo llegaste a ver. Intermedio. Ve por unas botanas y tráeme una soda dietética, por favor. Vamos a checar así los, no sé, los tres, ¿no? Vale, vale. Ahora, Triandra. Ah, no, es este, perdón. Ah, sí, 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 Peony, bueno. Peony, la unidad Peony. Vínculo élfico, Furia 4, sí, para subir el B.S. A las piadosas, Max Impulsar y Gorrión Veloz 2, ¿no? ¡Pum! O sea, súper ofensiva y aparte en Sueño Gentil. O sea, muy útil, ¿no? Muy, un asesino que puede dar dobles oportunidades. Si no se la lleva a ella, pues que se la lleve a alguien más. Eso está normalísimo. Está genial, ¿eh? Y aparte con sus... Su habilidad doble, pero qué puede. Sí, sí. Lo que me gusta de estas unidades es lo de los leads. O sea, ya no necesitas ponerle lead, ¿no? Porque mucha gente... ¡Uy! ¿Por qué no le puso el lead? No, 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 no. Acuérdense que ya incluyen lead, mira. Bien puercos, bro. Por eso me gustan las unidades dobles. Porque, pues, ve, o sea... Si las haces más 10, ya traen las leads y ya se pueden rifar más. Eso está chido para Coliseo. Pero bueno, en fin. Ahí está Pionni. Ahora vamos con Duo Inmortal Leaf. Con 4 Bracoplores. En mi izquierda le ha puesto todo. Del Digiland. Ok. Con empuje de ataque y defensa. Calma de ataque y resistencia. Humo fatal. Retiro de ataque y defensa. Adéter. Yauppi. Potencialmente de ataque y defensa. Es más ataque. 40 más 10. Ok. Me parece bien, me parece bien. Pues lo dejó estándar. O sea, si te fijas, pues lo dejó como está, ¿no? Así es como está su construcción por default. Lo que trae son los, digamos, los premium. Yo supongo para arena ahora en esta temporada. Que está en arena, ¿eh? No me he decidido qué voy a usar para esta temporada. Tiene retiro de ataque y defensa. Esto se me hace bastante bueno. O sea, no es tan rápido. Si lo especializas en velocidad. Sí puede llegar a ser muy bueno. Pero el Profiss ya trae el doble. Aquí ya trae el doble incluido. Entonces, pues, ¿para qué? ¿Para qué hacer lo Spirit? Lo mejor, más tancoso. Con dobles, ¿no? Y aparte con este Lul y el humo fatal. Y el Pialfi y el... No mal. O sea, está bien cerdo este Preull. De verdad. Este Preull es muy buena unidad, ¿eh? Hasta... Por eso es que hasta lo propuse como... O sea, ya siendo así más 10. Contracorta y ventaja, Preull. No mal. Preull sí... Sí puede llegar a estar muy cerdo, Preull. Y destello. Llega a estar bien servísimo, Preull. Este puerco. A trabajar, puerco, ¿no? A ver, este Preull ya lo tiene más 5. Desgarrar el cielo me parece algo... De hecho, desgarrar el cielo o destello... Se me hace algo bastante mamadísimo. Es lo mismo, nada más que le puse un poco de velocidad. Fíjate. Él ya le pone más velocidad. Eh... No, supongo que... No sé. No sé qué... No sé de qué decir. Bueno, o sea... Recuerda que sube más 6 también velocidad el tomo. ¿Vale? Estos ya son 42 de velocidad. Supongo para no ser dobleteado. O sea, tan fácilmente. A eso me refiero. Yo creo que para eso lo usó. No como para pretender hacer algo ahí con la velocidad, en realidad. Sino para no ser dobleteado. O sea, sí poder aguantar golpes también. Supongo que para eso es también. O sea, para no tener que estarlo salvando o hacerle refugio. Y seguir... Y en arena, obviamente, seguir invirtiendo en estas habilidades que te dan más puntos, ¿no? No salvarlo a que aguante, tanquee, no ser dobleteado y sigamos adelante el siguiente turno, ¿no? Yo creo que de eso se trata esta construcción. Para arena, de hecho. Y pues bueno, ahí lo dejo. Eso sería todo como extras del video del día de hoy. Espero que te haya gustado el videito. Nos vemos en el siguiente video de Fire Emblem Heroes. Y hasta la próxima. ¡Saludos!